Es decir, de repente hay un tipo de balcón para abajo. Uno lo compra sabiendo que así. Un asunto semiológico. Y para rematar, fíjate, mira, tenemos esto que podríamos decir que ya es de los 90, 2000. Este está vendiendo todavía, es nuevo. Claro, donde efectivamente hay alusiones todavía esencialmente a la modernidad, por supuesto, estos balcones como de barco, estos ojos de wey. Pero, ¿qué te parece, compañero? Dime si, así, como diría, nos damos una vuelta en 360 grados y tenemos casi una revisión del siglo XX completo. Neoclásico, modernidad pura, ¿cierto? Posmodernidad y luego, ¿cierto? Eso, yo diría que son los tres elementos. ¿Cierto? Neoclásico, modernidad y posmodernidad, todos juntos. Oye, ¿y qué es esto que está aquí? Es un reloj de sol, yo creo. Es un reloj de sol porque evidentemente... Le pelaron el palito. O hay que ponerlo uno... Uno trae el palito. Uno trae el palito. Pero no hay sol ahora porque nadie llega. Ahí llega la sombra. Mira, son las cuatro. Ah, es la onda. Son las cuatro. ¿Para dónde será? No, ahí estamos. Qué buena. Es en los minutos. Yo creo que usted debe ser para el invierno y para el verano. ¿Qué será? A ver, aquí estamos. A Elizabeth Mason, educadora norteamericana que amó a Chile como a su patria. Directora del Santiago College. Ah, que está acá cerca. Ah, homenaje del centro de ex-alumnas y amigos. Y amigos. Pero no está la explicación de cómo se ve ahora. Está buena, no está la explicación. Claro. Fantástico. Muy bonito. ¿Qué te parece? Oye, ¿y esta es una zona que tiene más de estos secretos? No, mira, hay otro secretillo que te quiero mostrar. No, está muy, muy cerca de aquí. Acompáñame. ¿A dónde, ama? Acompáñame, pequeño. ¿A Macul? No es tan lejos. Es en el pared 88 de Gran Avenida. Vamos, vamos, vamos. No es tan lejos. Esta es mi ciudad. Mis calles. Aquí vivo. Pero este es mi lugar en el mundo. Crédito hipotecario Corp Banca. ¿Necesitas flexibilidad? Cámbiate a Corp Banca. Vamos, hombre. Maletas todas. En el mes de julio saldremos a la calle. Creemos que nuestros derechos por conocer Chile han sido vulnerados. Yo llegué directo desde China hace seis años. Y de Chile solo conozco las cabras. Soy la maleta de... Y les puedo decir que él... Ha dejado Chile para mañana. Gracias. Oh, sí, yo creo. Muchas gracias. Yo pensé que estaba contigo. Ya, chao. Hola, amorcito. ¿Dónde estás? Jugando fútbol. ¿Y entonces por qué te estaba llamando el Guatón Velasco? Ah, no. Lo que pasa es que estaba jugando con Zamorano, con el Cotosierro. Mentiroso. De verdad, mi amor. Estaba el Guatón Velasco. Hicimos una jugada increíble. Ay, vaya de seguida. Porque está llanto ya. Mi amor, de verdad, te lo juro. ¿Sabés que estaba el Coca Mendoza? Ahí pasen adelante. El partido con los históricos de La Roja se viene con todo. Podría haber avisado. Envía Chile al 70-0-0 y participa para jugar en el partido Chile vs Chile a estadio lleno. Con los más grandes de nuestra selección. Y con cada mensaje estarás participando por un viaje a la Copa América. Entel, el auspiciador de la selección. BluDentel PCS, la única serie de teléfonos de última generación presenta... Nuevo HTC Magic. El primer teléfono con sistema operativo Android. Con la mayor velocidad de navegación y fácil acceso a mejores aplicaciones de Google. Disponible hoy solo en la serie BluDentel PCS. Vivir primeros el futuro. MasterCard. Te invita a la ruta de Shakespeare. Sorpréndete por dos. Usa tu MasterCard. Y podrás ganar un viaje doble a Inglaterra para ti. Y otro viaje doble para regalar a quien más quieras. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe MasterCard. Mientras Newton pensaba sobre el universo, una manzana cayó sobre su cabeza. Causando dolor en su músculo occipito frontal. Y una serie de sinapsis que lo inspiraron a crear la famosa teoría de la gravedad. ¿Por qué la vida está llena de ciencia? Vuelven las ayudatareas de la cuarta. Con todo el conocimiento del cuerpo humano. El universo y la tierra. La física y la química. Y el reino animal. Ahora con links a las mejores páginas de internet. Todos los domingos gratis junto a la cuarta. Otra más de la cuarta. El diario popular. Domingo 6 de marzo. Sistema cardiovascular. Chile es un país con una geografía impresionante. Pero también muy propensa a desastres de origen natural. Hemos vivido 13 grandes sequías en los últimos 50 años. 8 tsunamis en los últimos 90 y muchísimas marejadas. Nevadas. 28 erupciones volcánicas en 100 años. Miles de incendios forestales. Inundaciones. Aluviones. Y 25 terremotos en los últimos 70 años. Lo que nos convierte en uno de los países más sísmicos del mundo. Es por eso que para ONEMI la prevención es fundamental. Estar preparados es tarea de todos. Y tu ayuda es vital. Debemos desarrollar como país una cultura preventiva. Que nos permita disminuir al máximo las consecuencias. Estar preparados es tarea de todos. ONEMI. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Los que ya tienen un tablet. Desearían que tuviera teléfono. Hola, ¿cómo estás? Otros que tuviera más opciones para descargar aplicaciones. A muchos que sirviera para ver televisión. Y que ojalá el sistema operativo fuera la última versión de Android. Nueva Samsung Galaxy Tab. Tiene lo que el resto de las tablets le falta. Pero lo que la hace realmente única. Es que es de Entel. Nueva Samsung Galaxy Tab. Exclusiva de Entel. Me gustaría tener más tiempo. Solo un momento para decirles te quiero. Porque el cariño no es algo que se acaba y se reemplaza. Es como un suministro continuo. A veces no lo anotas. Pero siempre está ahí. Es decir, yo te quiero sin palabras. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Gasfalto es vivir mejor. Federico, escúchame. ¿Dónde estamos ahora? Te gustó, ¿eh? Esto me gustó. Esta placera está buena también. ¿Pero tú te dedicas a buscar este tipo de cosas en las noches? Yo, claro, yo termino de trabajar y en la noche tengo un taxi. Ah, pero ahora sé que ya no puedo entender. Otra plaza perdida entre medio de la ciudad. Una plaza que tenemos que descubrir, ¿o no? ¿Qué hay ahí? Y salgo a dar vuelta y conozco a estos lugares. Oye, qué increíble. Es fantástico, ¿no? ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde? Estamos entre Salvador y Cóndel. Una calle pequeñita que se llama Bernarda Morín, ¿cierto? Y que se arma esta plazuela, que en rigor es un ensanche de la calle Bernarda Morín. Te lo aprovechamos. Que se llama Bernarda Morín. Y si la plaza se llama Bernarda Morín, ¿por qué está ahí un caballero ahí? Es que eso es muy divertido, mira. Es el leonismo chileno a su fundador y presidente internacional. León Humberto Valenzuela García. ¿Quién será? ¿Y qué es lo que es el leonismo? ¿El Club de León? Es que fue ese, el coche fantástico, ese monumento. En algún día más, en algún tiempo más, va a haber un monumento al federicismo. A su fundador. Federico.